¡Vamos tú! ¡Despierta! ¡Maldita sea! Solo me faltaba que te fliparas. Tenemos a la policía encima. ¿Qué quieres, que nos agarren? ¿La policía? No. Ahora es cuando hay que tener la cabeza clara. Tienes que irte. ¿Yo a dónde? Donde no te encuentren. ¡Lejos! Para eso hace falta pasta. He tenido que vender la moto y vendré lo que sea. Pero tú te vas, ¿me oyes? Aquí está el billete y el dinero. Esta noche te quiero en Sevilla y en estas señas. Ahí te hospedarás. Coño, Sevilla, qué bien. Vas a estar vigilado. De modo que ojo con lo que haces. Y si vuelves aquí antes de que yo te llame, te mato. ¿Me oyes, Choto? ¡Te mato! Bueno, hombre, bueno. Tampoco hay que ponerse así.